Muchas gracias, Presidente, con su venia. Este tema del pepino de mar es un tema, yo diría que en extremo delicado para la preservación del fondo marino. Acabamos de estar la semana pasada, sábado, viernes y sábado, en Isla Arenas. Ahí es donde está precisamente el problema. Se solicita, perdón, señor Senador, se pide respeto a la tribuna. Espero que le estén citando al pepino los que no lo conocen. Señor Senador, me permite, por favor. Se le pide a los señores senadores y senadores, sean tan amables de poner atención a lo expuesto por el ponente. Y se solicita también a quienes no son senadores o senadores, se abstengan de hacer manifestaciones. Adelante, tienen un solo palabra. Sí, muchas gracias. Así que este es un asunto en extremo delicado. A su manera, los pescadores de este lugar, Isla Arenas, en Campeche, se dan a entender y están haciendo una promoción a nivel de la región, que creo que es importantísimo que los senadores la revisemos. Están planteando, no sé si se alcanza a ver desde allá, pero aquí en el cartel se ve más claro, lo que representaría los pescadores si hicieran una pesca sustentable. Es decir, que se cuidara, que el pepino solamente se sacara del mar lo que fuera estrictamente necesario a partir del control de la biomasa. Están, gente con recursos económicos y sobre todo la preservación, la preservación del medio ambiente marino. Lo que significaría la depredación del pepino de mar, los pescadores de porcilla en la miseria, todavía estarían más y tendríamos desiertos, desiertos marinos. Es un problema grave, en donde las autoridades están permitiendo la depredación, la están consintiendo. ¿Y cómo la están consintiendo? Pues precisamente no haciendo la vigilancia y no metiendo en orden a los pescadores furtivos. Hubo una solicitud muy concreta y un ruego a través de su servidor al Senado mexicano, que desde la Comisión de Pesca, desde la Mesa Directiva, desde la Comisión de Desarrollo Rural, se pudiera atender con carácter de urgente este problema. ¿Y cómo no va a estar por encima de los intereses del medio ambiente, el interés económico? Los que no conocen, esto es un pepino de mar. Los que no lo conocen, estamos hablando que 50 pepinos de estos cuestan en el mercado norteamericano 500 dólares. Es decir, un kilogramo de pepino de mar cuesta 6.500 pesos. A los pescadores se nos pagan a 60 pesos el kilo. Por eso las gentes que se dedican a depredar no tienen ninguna consideración. Por eso el Senado mexicano tiene que atender con carácter de urgente este problema. Los oloturios, vulgarmente conocidos como pepinos de mar, viven de los sedimentos oceánicos al tiempo que los enriquecen y constituyen la base de una cadena alimentaria cuya interrupción deterioraría la biodiversidad del planeta. Así de grave es el asunto. Algo interesante observado en muchas especies de pepino de mar y otros comedores de depósitos es el enriquecimiento orgánico que sufre el sedimento al atravesar el tracto digestivo. En la composición de sus deposiciones se advierte una concentración de varios elementos, entre ellos nitrógeno, carbono y fósforo, que puede ser varias veces mayor que en el material exterior. Ellos se han verificado tanto en el oloturia mexicana como en el isostichopus, madionofus. Las deposiciones de los segundos pueden contener hasta el doble de nitrógeno que el sedimento circundante, mientras en el primero, si bien el enriquecimiento no es el acusado, se ha medido que alcanza hasta en un 27%. En otras especies puede ser todavía mayor, como el isostichopus, trémulus, cuyas deposiciones contienen hasta casi cuatro veces la materia orgánica del medio que los rodea. Es decir, los pepinos de mar surten de nitrógeno, oxígeno, carbono y fósforo a el mar. Si los deterioramos, compañeros senadores, compañeras senadoras, entonces estamos acabando con el medio ambiente marino. Por eso la súplica de los compañeros pescadores de esta región del país, pero el problema no solo es en Isla Arenas, el problema no solo es en la península de Yucatán. Tenemos este problema también en Baja California y esta fotografía a la que muchos le han silbado, bueno, pues es de ese lugar. Leitero, es importante que el Senado se involucre. Hay temas que pareciera que no son relevantes, pero tienen tanta relevancia que los estudiosos señalan con claridad y con contundencia que estaríamos poniendo en riesgo la biodiversidad del planeta si no atendemos un asunto aparentemente insignificante. Por último, solicitarle al compañero ponente que nos permita incorporar un tercer acuerdo que dice lo siguiente. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecer los acuerdos correspondientes para generar las vedas correspondientes a la pesca de pepino de mar y a las autoridades de las entidades federativas que comprenden los litorales mexicanos donde habita el pepino de mar para que en el ámbito de sus facultades concurrentes impulsen las acciones de inspección y vigilancia a fin de generar un adecuado manejo, desarrollo y explotación racional así como para que mantengan informado periódicamente a la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República. Por el bien de la biodiversidad del planeta yo estoy convencido que esto lo vamos a votar por unanimidad pero lo más importante es que le demos seguimiento al problema y el pepino viva por miles de años en el planeta Tierra. Y por último compañeros, aunque no está el Presidente Barbosa los pescadores de esta isla, Arenas de Campeche me pidieron que le entregar esta playera al ciudadano Presidente y le hago entrega para que se la haga llegar, por favor. Por su atención, muchas gracias. Señor Senador, me permite, estás pidiendo el uso de la palabra al Senador Omar Fayad. Sonido. Gracias, Presidente. Para solicitarle al orador, si me permite hacerle o formularle una pregunta. De adelante, Senador. Se autoriza. Senador de Médicis, en mi partido siempre hemos tenido mucho interés por la protección a la ecología, por la protección a la vida marina, a las especies marinas y nos interesa mucho el tema. Verdaderamente ha llamado la atención a mi grupo parlamentario este tema. Pero a algunos nos surgieron algunas dudas. Y a lo mejor usted que se ha documentado y que ha ido, vemos en las fotografías que ya ha estado en Estados de la República, en que en sus litorales, como el caso de Campeche, se presenta este asunto. Y queríamos saber, algunos de mis compañeros y su servidor, si usted sabe si existe algún estudio de alguna institución, ya sea nacional o extranjera, que nos pudiera arrojar un diagnóstico real de lo que representa o puede llegar a representar la explotación de esta especie del pepino marino. Si esta especie está en peligro de extinción o no lo está, si esta especie puede convertirse en algo que pudiera ser tratado, manejado en granjas, como otras especies marinas, que se ha encontrado una alternativa. Si tiene un alto valor comercial, si es posible que se pueda dar una explotación controlada. Y otros datos, yo creo que sería muy interesante para todos en este Senado, para poderlo apoyar además en esta lucha que usted ha emprendido por esta especie, de la que hemos escuchado muchas cosas. Ojalá si nos pudiera decir si existen esos estudios que nos revelaran esta información y podernos allegar de esa información para podernos sumar a la lucha que usted ha encabezado por la protección del pepino marino. Y si me permite una segunda pregunta, se ha dicho mucho sobre esta especie, se ha especulado mucho, y la verdad creo que también sería interesante saber cuáles son las propiedades que dicen que tiene por lo que tiene tan alto valor comercial. Si efectivamente son útiles para lo que se ha dicho públicamente que sirven. Me parece que si también hay algún estudio referente de eso, sería importantísimo saberlo en el Senado de la República y con esa información tratar de construir juntos una propuesta para lo que usted ha venido a referir a esta tribuna. Por lo demás, lo felicito por su exposición. Sí, miren. Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel de México. Sí, existen estudios, Senador Fallad. Por eso la Zagarpa emite este acuerdo en donde plantea las vedas permanentes en la península de Yucatán. Déjeme decirle que en el 2010 solamente en Isla Arenas había una biomasa de 8.500 toneladas de pepino de mar. La Conapesca de manera irresponsable autorizó 720 permisos con 150 toneladas para cada embarcación. Si usted multiplica 700 por 150, entonces las 8.500 toneladas de biomasa de pepino ya en etapa de captura, pues desaparecieron. Hoy los pescadores están preocupados porque otras especies han ido perdiendo producto de que el pepino es muy poco el que existe. Por eso la veda permanente en Yucatán. En ese sentido, en la península de Baja California existe mucho pepino de mar porque los pescadores ahí se han opuesto a que se capture de manera indiscriminada. Incluso ellos mismos han formado sus autodefensas para que el pepino no se deprede. Pero las autodefensas, todo mundo dice que están prohibidas en este país pero ¿qué hacen los pescadores si los que tienen que hacer la vigilancia y tienen que meter en orden a los pescadores furtivos no están haciendo absolutamente nada? Por eso el Senado tiene que meterse a este tema. Las propiedades. El principal uso de este producto en Asia es que es donde más se consume. Es como un plato culinario. Lo consumen también para la preservación y tratamiento de enfermedades. Se come crudo, cocido o encurtido. Se aprovechan sus vísceras, su músculo y pared corporal nombrado ginseng del mar o raíz de la vida del mar. Poseen un elevado contenido en proteínas de una excelente calidad, bajo porcentaje de grasa, presencia de minerales y de polisacáridos específicos en altos niveles indispensables para la nutrición humana. La composición bromatológica para diversas especies de pepino de mar deshidratado comprende proteína de 35 a 55 por ciento. Propiedades que tiene el pepino, entre otras, este senador. Por eso es importantísimo que atendamos el ruego de estos pescadores que están preocupados por que esta especie desaparezca y entonces tengamos mares como ese que señalan ahí. Esto es iniciativa de ellos y creo que tenemos que apoyar desde el Senado. Por su atención, muchas gracias. Hago entrega de la playera. Muchas gracias, señor senador. Se recibe y se la entregamos con todo gusto. La propuesta que hace el senador proponente...